oye si el amor la venta por este es un diablo este enfermo viene la madre que lo parió con el este enfermo el viene a caer una vacacion el diablo el tiene piedras en la vesícula tanto que lo castrean no 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 es eso no 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 que puede no 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 ¿Cómo es?